Para ustedes en esta noche Lavas y caballeros, otro de los temas de publicidad en la mexicana en esta noche Que queremos dedicar a todo la bandera En esta noche por supuesto para todas las chicas guapas Que en esta noche nos acompañan Para todos mis motorcitos, mis aigrados Esta noche toda mi bandera Hasta Leonardo Americano, esta noche dice el número Esto se llama la cumbia de Marisol Rico Esto es lo nuevo del grupo Quince Motorcito San Juan de Galuca Es aigrados para el Santi Ese mote y el correjo Siempre con su lino Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Oye que sabor Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo de la cumbia Esta noche nos acompaña Oye un sonido Todos mis aigrados Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Que mueve sus caderas Que suave se menea Viene el sonido con esa banda de parte de camino Que linda su cumbia Que mueve sus caderas Que suave se menea Con esa esa rosura Que linda su cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Que linda su cumbia El ritmo de la cumbia Entonces vas a Brooklyn Nueva York Hasta Brooklyn Nueva York Allá en la Yurba de Hierro A las mamacitas Para mi canal Cezana Salgabancho Allá mismo en Brooklyn Para los motorcitos de la Pagot Para el Chito Ese es Santi Pancho Pancho López Para Nachi y el Pichón Están 12 mis aigrados Dicen Oye que estamos Ricos Esto lo damos El señor Alex Naranco Rico Que 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 Estamos iniciando Para la canción de la noche Allá Allá Esta noche Para el Paño La Habana Caipanes Andimos del 5.000 Hoy y siempre Con la música de los barrios Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Esta noche para toda la gente Y un lindo mayor Dice Escúchalo Me llamo chingón esta noche Así 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 rico Tu producción en la mexicana Allá Allá Esta noche Esta noche Pura mamacita Para carita De la cumbia Esta noche Nos acompaña Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo de la cumbia Ay que rico Ay mamacita Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar pensionar, el ritmo de la tuya ay, que bonitas sea, bailando ay, que bonitas sea, bailando ay, que bonitas sea, bailando ay, que bonitasas, todo Prince conwendal con gracias elocko de sus caderas que sabe se menea el señor Claudio Morales con bendita sonido Polimex El sonido congo Y fachoso Entonces Así suena La audiencia Esta noche para Para la gente de sonido aquí mi compadre Para Stephanie Para Candy Para mi compadre Chimo Para la gente DJ Samas Para mi compadre sonido de la chuga Mi compadre sonido de cristal Allá en Brooklyn Recordando el famoso Juquilitas Escuchan los tambores Para mamacitas de producción de la mexicana Allá en New York Dice Rico 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 mi sabor Amorcito para la mexicanita Ahí va Ahí va Ay mamacita Dice Dice Vamos a bailar esta noche Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar ¡Suscríbete!